¿Valentina sí se casará con Ricardo? ¿Leonardo corre a Nora? Avance capítulo 42 de Diseñando tu Amor. Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas. De esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo en el capítulo del día de mañana, capítulo 42 de Diseñando tu Amor. Y es que en el avance, en primer lugar, pudimos ver que Elena estará buscando el día de mañana a Héctor después de que todo salió bien en el desfile, pero donde Leonardo le estará diciendo a Elena que Héctor se fue con nada más y nada menos que Patricia al hospital, amigos. Y es que tan solo el día de hoy vimos esta famosa cachetada que Elena le dio a Patricia. Qué bueno que lo hizo, ya se la merecía de todo lo que le he hecho en estos días pasados, pero donde Patricia exageró y todo y se encontró a Héctor y hasta estuvo llorando y todo eso, por lo que Héctor todavía está confundido con quién es buena y quién es mala, quién tiene la razón y quién no. Pero pues mañana todo esto le estará doliendo mucho a Elena y es que era su noche perfecta, su noche ideal, pero pues no la compartió con Héctor. Ahora que también el día de mañana tendremos una escena muy buena, muy controvertida donde Leonardo va a estar amenazando a Nora, amigos. Le va a estar diciendo que él es capaz de destruirla y tan en serio va si no le hace caso en todo lo que él dice que él la estará corriendo, como viene en el título del video, de su casa, amigos. Es que recordarán que hace unos días Nora se fue de Don Horacio, de con Valentina, se fue con Leonardo, pero pues todo esto va a estar durando poco. En cuanto a no sabemos muy bien por qué se estará enojando Leonardo, chance porque el día de hoy Nora modeló muy bien, le va a estar cayendo mejor a Elena y eso no le va a agradar tanto a Leonardo, ya que no lo va a necesitar mucho. Entonces antes de que lo deje de necesitar y antes de que él la deje de manipular por completo, pues le estará amenazando con todo esto. Y es que recordarán que incluso escondieron el vestido principal de Elena, amigos. Por lo que si Nora ya no le hace caso, pues Leonardo la va a estar amenazando y el día de mañana la podría estar corriendo de su casa y chance de estar en la casa de la moda de Elena. Ahora que también el día de mañana veremos a Don Guillermo platicando con el abogado de todo esto de Valentina y Nora, que independientemente de quién sea su hija realmente, se le hace un poco curioso que estén trabajando las dos con su otra hija, con Elena. ¿Esto acaso querrá decir que Don Guillermo va a pensar de nuevo las cosas y va a perdonar a Elena? Y es que de hecho, amigos, hasta el día de hoy no sabemos realmente por qué están peleados Elena y Don Guillermo. Yo creo que en los próximos días van a ir soltando como que más información y es que desde hace unos días la novela ha ido un poco más rápido. Ahora que también el día de mañana tendremos todo esto de la doctora, de Claudio, de Ricardo y ahora de Camila, amigos. Pues desafortunadamente, por un lado la doctora le continúa insinuando Claudio que deja a Valentina ser con Ricardo en lo que Ricardo pues se disfrutea, o sea, se va. Porque si no Valentina se va a sentir culpable y no va a ser feliz, le va a seguir metiendo idas a Claudio y pues Claudio como segunda persona le va a hacer caso. Pero como les mencionaba anteriormente, ahora también el día de mañana Camila va a estar reintenciando a Valentina con que por favor haga cumplir la última voluntad de Ricardo, casarse con ella y donde estará llegando Claudio, chance y van a hablar de todo esto y van a llegar a un acuerdo que pues lo van a hacer en lo que él se va, en lo que Ricardo se va, desaparece. Pero pues lo que no saben es que todo esto es una mentira, incluso Camila la creyó por completo pero pues lo malo es que no es cierto, todo fue un invento de Ricardo y de la doctora, amigos y lo más seguro es que estén separando en los siguientes días a Claudio y a Valentina, amigos donde por cierto ya queremos que los dos ya despierten, ya dejen de influenciarse por estas personas de por sí son muchos villanos y siento que si les prestan mucha atención deberían como que de ignorarlos y pues ellos ser felices y dejar que ellos busquen por otro lado, ¿no? Pero sí, la novela va tomando más ritmo afortunadamente. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No se pierdan diseñando tu amor por las estrellas el día de mañana, día martes, 4.30 de la tarde. Si les gustó el video no se olviden de suscribir, comentar, compartir, activar la campanita de notificaciones para que de esa forma YouTube les avise cada que publico un nuevo en este su canal, Madison Novelas y pues nada amigos, me despido, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!